Y estamos de vuelta con mucho más de creadores, recuerden mensajería 601 seguido de la palabra color con su nombre y su apellido y también tienen las redes sociales el Facebook Creadores Color TV y el Twitter arroba prensa color TV. Ahora vamos a anunciar un evento que se va a estar realizando el día de mañana en la iglesia Don Divino Internacional, en la que está en la Avenida Bolívar, hay dos, me están ahorita, es en la que está en la Avenida Bolívar, no en la que está, en El Limón, porque se va a presentar el pastor Víctor Villamizar en Íntima Luz, se llama El Concierto. Bienvenido Víctor a Creadores. Gracias Joan, gracias a todos. Bueno, felices de esta oportunidad y de esta plataforma. Los bendigo a todos y sé que es una oportunidad maravillosa para llegar a miles de corazones. Amén Víctor. Bueno, el día de mañana estarás en un concierto en Íntimo, en la iglesia Don Divino. Coméntanos un poco, primera vez que te vas a presentar así aquí en nuestra ciudad o ya habías tenido, porque es tu segunda producción discográfica, tengo entendido que es la que vas a presentar. Sí, sí, ya habíamos tenido oportunidad, ya hicimos, hemos hecho varios conciertos en vivo aquí en la ciudad, pero digamos este es especial, este es un concierto íntimo, donde será como una noche de adoración, una noche de oración y de búsqueda. Yo tengo una gran expectativa porque creo que Dios quiere tocar muchos corazones en medio de la sencillez de nuestra música y del talento que Dios nos ha dado, pero el valor más importante de este evento creo que va a ser la presencia de Dios mismo. Creo que va a traer consuelo, restauración, vida. Así es, ustedes si quieren asistir, el día de mañana aquí Víctor nos está entregando dos entradas para que, bueno, las rifemos y las vamos a rifar el día de hoy para que ustedes asisten el día de mañana a partir de las 7 de la noche en la iglesia Don Divino Internacional para que disfruten de este gran concierto del pastor Víctor Villamizar. ¿Qué vas a presentar mañana? ¿Cuáles son esos temas que le vas a ofrecer a todo el público? Sí, bueno, son canciones, no todas son mías, he invitado a otros amigos, salmistas también con sus canciones, con lo que Dios les ha dado. Realmente es como una convocatoria de Dios porque aún los músicos, los arreglistas, cada quien va a poner de sí de lo que Dios les ha dado, ¿no? Pero hay varios temas hermosos como este. Muestrame tu rostro, te anhelamos ver, solo tu presencia me nutre, tus ojos queremos ver. Es uno de los tantos temas que vas a interpretar el día de mañana. Sí, que son como oraciones cantadas y son una herramienta para buscar a Dios. O sea, yo los animo a acercarse. Siento que hay mucha carga, hay mucha angustia y preocupación en el pueblo y en la ciudad de Maracay, pero creemos que en Dios vamos a encontrar reposo. Nada más al venir yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué quieres para Maracay? Y él me decía, dile que se acerquen, que se acerquen y que compren sin dinero vino y leche. O sea, Dios como diciéndome, mira, yo tengo abundancia para el pueblo maracayero, abundancia de gracia, de amor, de perdón. Así que... Mire, ¿qué buscas tú? Me dices que no todos los temas que vas a interpretar son tuyos. O sea, que tú también compones. ¿Qué quieres expresar en esas canciones? ¿Qué quieres que la gente sienta? Sí, bueno, como te decía, Joan, la gente, creo que son canciones inspiradas por Dios que llevan a la gente a descansar, a reposar de sus angustias. Son como herramientas, estas canciones son herramientas para creerle a Dios, para que la gente se sane, se sane del corazón, para que los matrimonios se restauren, para que entren en su reposo, ¿no? O sea, que estén tranquilos en esos momentos. Sí, que son canciones que llevan a la gente a creerle a Dios. ¿Saben que, Joan, Dios tiene más de ocho mil promesas en su palabra? Entonces, estas canciones te llevan a creer esas promesas, promesas de sanidad, de restauración, de reconciliación, promesas que llevan a la gente a prosperar, principios de prosperidad, de sanidad. ¿Y cómo tú haces al momento de, bueno, ya tener tu canción, irselas a demostrar a todas esas personas, decirles, mira, ya yo tengo esta canción, vamos a escucharla, y que las personas, bueno, las acepten, porque si son ya dos producciones, es porque les ha gustado también el mensaje que les estás dando. Sí, bueno, normalmente empezamos a entornar estas canciones a Dios. Estas canciones están dirigidas a Dios, pero de Dios viene una respuesta para la gente, una respuesta para la gente. Así que la gente, cuando yo digo, por ejemplo, En victoria tú me llevarás, en victoria en ti caminaré, en victoria tú me llevarás, en victoria en ti caminaré. Entonces la gente empieza a creer, que en su camino hay victoria, que viene de quién, viene de Dios. Del hecho de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que es tu padre, que hay un Dios ayudador. Entonces, más allá de los errores de la misma gente, de la culpa, de la frustración, estas canciones inspiran a la gente a creerle a Dios. Así es, mire, ahora vamos a hablar un poco sobre tu producción discográfica. La número dos, comentanos un poco, ¿cuáles, dados? ¿Experiencia? Esta, experiencia. Bueno, esta es la segunda producción discográfica, tiene cuatro canciones. No, esta tiene 11 canciones. Ah, aquí atrás, Cordero de Dios, libre. Sí, lo que pasa es que este es un promocional, pero esta producción tiene 11 canciones, fue grabada en vivo, en la iglesia, y bueno, ahorita, mañana, por primera vez, tendremos la producción a la venta, por primera vez. O sea, no ha salido, el día de mañana la gente podrá disfrutar de esta producción. Y esas 11 canciones, es lo como tú dices, son canciones tuyas, ¿hay unas de tu autoría, otras que no, de personas que te van ayudando? Sí, aquí son todas de mi autoría. El concierto de mañana sí tiene otras sorpresas, sí. Mire, ¿y cuánto tiempo duraste para grabar este CD? Bueno, este CD ha sido todo un proceso, pero creo que es normal en medio de todo el aprendizaje, porque cada CD ha sido toda una experiencia, pero este CD tiene ya casi año y medio que lo grabamos, y entonces en el proceso de producirlo realmente, de preproducirlo y producirlo, nos hemos tardado casi un año, ¿no? Pero son canciones propias, toda la gloria sea de Dios, pero son canciones creo que inspiradas por Dios, y bueno, sencillamente es lo que Dios nos ha dado para dar. Y en cuanto al concierto, también te preguntaba si habías tenido la oportunidad de visitar otros estados, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha aceptado a la gente también? Sí, bueno, ha sido muy hermoso. La gracia de Dios nos llevó últimamente a compartir con Marcos Barrientos en Caracas, y fue muy lindo, ¿no? Creo que esa experiencia, esa cercana con él, con este ministro de Dios, fue de mucho crecimiento y sucedió algo maravilloso, que en medio del concierto, él se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Yo voy a cantar primero que tú, yo te voy a preparar el ambiente para que tú ministres. Y realmente él hizo algo hermoso, y cuando nos tocó a nosotros, y fue una transición, llegó un momento en que estábamos los dos en la tarima, y fue un momento que él se retiró, y Dios hizo sanidades, hizo cosas hermosas en medio nuestro. Qué bien, qué bonito ese trabajo entonces que se hizo ese día, y seguramente ustedes mañana también podrán apreciar mucho sobre la gracia, el don que te regaló Dios a ti a través del canto. Así es, así es. ¿Con cuántas personas vas a compartir, Tarina? Sí, somos 14 personas, entre cantores y músicos, y también una danzarina muy especial, que es mi hija, María Victoria, y bueno, hay un equipo hermoso, creo que hay aproximadamente como 80 personas trabajando en distintas coordinaciones, protocolos, seguridad, logística, intercesión, los adoradores mismos, escenografía. Creo que lo estamos haciendo con excelencia, lo estamos haciendo para Dios, para que Él se agrade primeramente, y el pueblo de Maracay se deleite con nosotros. Así es, mira Víctor, dar algún número de contacto donde las personas se puedan comunicar contigo, para también adquirir las entradas del día de mañana, o van a aparecer en pantalla, bueno, van a aparecer en pantalla los números de contacto, para que ustedes, bueno, se acerquen a adquirir estas entradas, y también ahí está, 0416-542-3960, está para que ustedes llamen, y bueno, también se contacten a través de contigo, ¿verdad?, a través de ese número. Claro que sí, claro que sí, y bueno, de verdad, gracias Joan, los bendigo a todos y bendigo a este canal. Amén, bueno, gracias a ti, por traernos también esta música a nuestro programa, un momento de redaxe, un momento de paz, y bueno, ustedes si quieren asistir también, aquí están estas dos entradas, para que vayan el día de mañana a la Iglesia Don Divino Internacional, en la Avenida Bolívar, recuerden, al lado del Tuna, y bueno, a partir de las 7 de la noche, Íntima Luz, con el Pastor Víctor Villamizar. Nos vamos a una pequeña pausa, vámonos cantando algunos de los temas. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más de Creadores. En victoria, tú me llevarás, en victoria, en ti caminaré, en victoria, tú me llevarás, en victoria, en ti caminaré. Y sé que es una oportunidad maravillosa para llegar a miles de corazones. Amén, Víctor. Bueno, el día de mañana estarás en un concierto en íntimo, en la Iglesia Don Divino. Coméntanos un poco. ¿Primera vez que te vas a presentar así aquí en nuestra ciudad? ¿O ya habías tenido? Porque es tu segunda producción discográfica, te han entendido que es la que vas a presentar. Sí, sí, ya habíamos tenido oportunidad, ya hicimos, hemos hecho varios conciertos en vivo aquí en la ciudad, pero este, digamos, este es especial, este es un concierto íntimo, donde será como una noche de adoración, una noche de oración y de búsqueda. Yo tengo una gran expectativa porque creo que Dios quiere tocar muchos corazones en medio de la sencillez de nuestra música y del talento que Dios nos ha dado, pero el valor más importante de este evento creo que va a ser la presencia de Dios mismo. Creo que va a traer consuelo, restauración, vida. Así es, ustedes si quieren asistir, el día de mañana aquí Víctor nos está entregando dos entradas para que, bueno, las rifemos y las vamos a rifar el día de hoy para que ustedes asisten el día de mañana a partir de las siete de la noche en la Iglesia Don Divino Internacional para que disfruten de este gran concierto del pastor Víctor Villamizar. ¿Qué vas a presentar mañana? ¿Cuáles son esos temas que le vas a ofrecer a todo el público? Sí, bueno, son canciones, no todas son mías. He invitado a otros amigos, salmistas también, con sus canciones, con lo que Dios les ha dado. Realmente es como una convocatoria de Dios porque aún los músicos, los arreglistas, cada quien va a poner de sí de lo que Dios les ha dado. Pero hay varios temas hermosos como este. Muestrame tu rostro, te anhelamos ver, solo tu presencia me nutre, tus ojos queremos ver. Es uno de los tantos temas que vas a interpretar el día de mañana. Sí, que son como oraciones cantadas y son una herramienta para buscar a Dios. O sea, yo los animo a acercarse. Siento que hay mucha carga, hay mucha angustia y preocupación en el pueblo y en la ciudad de Maracay, pero creemos que en Dios vamos a encontrar reposo. Nada más al venir yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué quieres para Maracay? Y Él me decía, dile que se acerquen, que se acerquen y que compren sin dinero vino y leche. O sea, Dios como diciéndome, mira, yo tengo abundancia para el pueblo maracayero. Abundancia de gracia, de amor, de perdón. Así que... Mire, ¿y qué buscas tú? Me dices que no todos los temas que vas a interpretar son tuyos. O sea, que tú también compones. ¿Qué quieres expresar en esas canciones? ¿Qué quieres que la gente sienta? Sí, bueno, como te decía, Joan, la gente, creo que son canciones inspiradas por Dios que llevan a la gente a descansar, a reposar de sus angustias. Son como herramientas, estas canciones son herramientas para creerle a Dios, para que la gente se sane, se sane del corazón, para que los matrimonios se restauren, para que entren en su reposo, ¿no? O sea, luego de que estén tranquilos en esos momentos. Sí, que son canciones que llevan a la gente a creerle a Dios. ¿Saben qué, Joan? Dios tiene más de 8 mil promesas en su palabra. Entonces, estas canciones te llevan a creer esas promesas. Promesas de sanidad, de restauración, de reconciliación. Son promesas que llevan a la gente a prosperar, principios de prosperidad, de sanidad. ¿Y cómo tú haces al momento de, bueno, ya tener tu canción, írselas a demostrar a todas esas personas, decirles, mira, ya yo tengo esta canción, vamos a escucharla, y que las personas, bueno, las acepten, porque si son ya dos producciones es porque les ha gustado también el mensaje que les estás dando. Sí, bueno, normalmente empezamos a entonar estas canciones a Dios. Estas canciones están dirigidas a Dios, pero de Dios viene una respuesta para la gente. Una respuesta para la gente. Así que la gente, cuando yo digo, por ejemplo, En victoria, tú me llevarás, en victoria, en ti caminaré, en victoria, tú me llevarás, en victoria, en ti caminaré. Entonces la gente empieza a creer, que en su camino hay victoria, que viene de quién, viene de Dios. Del hecho de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que es tu padre, que hay un Dios ayudador. Entonces, más allá de los errores de la misma gente, de la culpa, de la frustración, estas canciones inspiran a la gente a creerle a Dios. Así es. Mire, ahora vamos a hablar un poco sobre tu producción discográfica. La número dos. Coméntanos un poco, ¿cuáles? ¿Dados? ¿Experiencia? Esta. Sí. Experiencia. Bueno, esta es la segunda producción discográfica. ¿Tiene cuatro canciones? No, esta tiene 11 canciones. Ah, aquí atrás, Cordero de Dios. ¿Libre? Sí, lo que pasa es que este es un promocional, pero esta producción tiene 11 canciones, fue grabada en vivo, en la iglesia, y bueno, ahorita, mañana, por primera vez, tendremos la producción a la venta, por primera vez. O sea, no ha salido, el día de mañana la gente podrá disfrutar de esta producción. Y esas 11 canciones, es lo como tú dices, son canciones tuyas, ¿hay unas de tu autoría, otras que no, de personas que te van ayudando? Sí, aquí son todas de mi autoría. El concierto de mañana sí tiene otras sorpresas, sí. Mire, ¿y cuánto tiempo duraste para grabar este CD? Bueno, este CD ha sido todo un proceso, pero creo que es normal en medio de todo el aprendizaje, porque cada CD ha sido toda una experiencia, pero este CD tiene ya casi año y medio que lo grabamos, y entonces en el proceso de producirlo realmente, de preproducirlo y producirlo, nos hemos tardado casi un año, ¿no? Pero son canciones propias, toda la gloria sea de Dios, pero son canciones creo que inspiradas por Dios, y bueno, sencillamente, es lo que Dios nos ha dado para dar. Y en cuanto al concierto, también te preguntaba si habías tenido la oportunidad de visitar otros estados, ¿cómo te ha ido, cómo ha aceptado a la gente también? Sí, bueno, ha sido muy hermoso, la gracia de Dios nos llevó últimamente a compartir con Marcos Barrientos en Caracas, y fue muy lindo, ¿no? Creo que esa experiencia, esa cercana con él, con este ministro de Dios, fue de mucho crecimiento, y sucedió algo maravilloso, que en medio del concierto, él se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Yo voy a cantar primero que tú, yo te voy a preparar el ambiente para que tú ministres. Y realmente él hizo algo hermoso, y cuando nos tocó a nosotros, y fue una transición, llegó un momento en que estábamos los dos en la tarima, y un momento que él se retiró, y Dios hizo sanidades, hizo cosas hermosas en medio nuestro. Qué bien, qué bonito ese trabajo entonces que se hizo ese día, y seguramente ustedes mañana también podrán apreciar mucho sobre la gracia, el don que te regaló Dios a ti a través del canto. Así es, así es. ¿Con cuántas personas vas a compartir, Tarina? Sí, somos 14 personas, entre cantores y músicos, y también una danzarina muy especial, que es mi hija, María Victoria. Y bueno, hay un equipo hermoso, creo que hay aproximadamente como 80 personas trabajando en distintas coordinaciones, protocolos, seguridad, logística, intercesión, los adoradores mismos, escenografía. Creo que lo estamos haciendo con excelencia, lo estamos haciendo para Dios, para que Él se agrade primeramente, y el pueblo de Maracay se deleite con nosotros. Así es. Mira, Víctor, dar algún número de contacto donde las personas se puedan comunicar contigo para también adquirir las entradas del día de mañana. O van a aparecer en pantalla, bueno, van a aparecer en pantalla los números de contacto para que ustedes, bueno, se acerquen a adquirir estas entradas. Y también, ahí está, 0416-542-3960. Ahí está, para que ustedes llamen. Y bueno, también se contacten a través de contigo, ¿verdad? A través de ese número. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, de verdad, gracias, Joan. Los bendigo a todos y bendigo a este canal. Amén. Bueno, gracias a ti por traernos también esta música a nuestro programa, a un momento de redax, un momento de paz. Y bueno, ustedes si quieren asistir también, aquí están estas dos entradas para que vayan el día de mañana a la Iglesia Don Divino Internacional en la Avenida Bolívar, recuerden, al lado del Tiuna. Y bueno, a partir de las 7 de la noche, Íntima Luz con el Pastor Víctor Villamizar. Nos vamos a una pequeña pausa. Vámonos cantando algunos de los temas. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más de Creadores. En victoria, tú me llevarás, en victoria, en ti caminaré. En victoria, tú me llevarás, en victoria, en ti caminaré. Estamos viendo... Gestión social, poder comunal organizado y obras de envergadura para el buen vivir del pueblo. Conoce cada semana el progreso de la gestión de la alcaldesa Tirisa Iguevara en el municipio de Santiago Mariño. Cada martes de 6 a 7 de la noche por Color Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!